que me está llamando a todos los niños para que diga a todas estas personas que estaban tirando me estaban en la mano y me estaban en la mano me van a pasar a la mano en la mano ahorita me tiran, no sé que tienen que estar tirando bueno, si porque yo te tengo directamente en mi chat en mi corazón, un segundito ¿está el aire o no? cuando tenga el aire, llame en dos minutos ¿en un minuto? yo vamos a finalizar con la cifra que no espero que la presenta la imagen y no la pausa con la cifra yo subo a una quinta planta con las muletas y en la mano de su cruz este que tiene muleta sube bien y los que no tienen muleta usted lo voy a juzgar esto es imposible no, no, no no, no 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 no